Sujeto 94 salió en un video diciendo que las mujeres de la calle son las culpables de que hoy a los chiperos y a los tarjeteros le estén cayendo atrás. Que las mujeres supuestamente según sujeto, son culpables, entonces sujeto dice que a las mujeres les gusta hacer mucho bulto y estar diciendo que fulano y que fulano. O sea que a las mujeres les gusta estar diciendo, miren el marido mío me pagó esta lipo, me pagó esto, me compró este carro, me compró tal cosa. Para, porque siempre les gusta eso, para enrostrarle a la otra que está mejor. Por eso que vienen los problemas entre las mujeres, que las mujeres se quitan los maridos. No, 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 porque yo nunca pregunto. Ah, no, 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 ellos, entonces el problema, dan detalles también. Vienen y dicen, Neto Flow, ay sí, Neto Flow me tiene a mí bien, me tiene como una princesa. Me compró, me compró un, un Mercedes Benz. Ay, pero tú estás muy flaca, te operaste, ¿eh? Sí, papá tarima. Sí, papá tarima. Entonces viene, viene fulanita de tal y, y, y mete mano, y mete la mano. Oye, le voy a dar un truco a estos muchachos. Dígame. Le voy a dar un truco, atención. Si usted se está buscando su chelito aquí en Dominicana, donde quiera. Si usted se está buscando su chelito, haga el favor y primero usted invierte, usted invierte donde usted vive. Es lo primero. Ok. Trate de mudarse, como usted está entrando su chelito, 3,000, 5,000 dólares semanal. Trate de, si usted no puede arreglar la casa suya, usted agarra y se muda. Más o menos. Claro. Y meta el cuento que usted. Pero que no importa eso, Neto, es cuando tú le das a las mujeres. Esos tigres se desesperan. Déjame terminar, déjame terminar. Man, antes de usted paquetear en la calle, si usted compra un Civic de 2020, vamos a poner 2015, y usted lo que era un loco viejo, un guaremate, y la casa tuya se está cayendo. Usted no puede comprar un vehículo de 3 millones de pesos. Usted viviendo ahí a la Ola Caña. ¿Me va a entender? Claro, claro. Le llega. O sea, si usted tiene un vehículo tan caro, y la casa suya, el toile, queda en el patio todavía. Tú no puedes ser tan loco viejo. Y buscarse una mujer, porque no se buscan la que le aguantó toda la galleta, borracho, al tipo. Se buscan una que está hecha, y la pampa la prendida para llevarle abajo. O a veces la hacen. También. Porque en vez de poner la mujer de ellos bonita, buscan otra y la hacen. Y la hacen. Entonces, ahí, todo el mundo, existe la envidia en el mundo entero. Pero fulano, ¿y de adónde? Pero fulano hace dos meses estaba jalando aire ahí, ligando para un especial de Juca. Sí. Y mira ese BM. ¿Eh? De las mujeres que le gustan las payolas. ¿Cómo usted justifica un BMW con 19 años o 20? Vamos a poner. Y que usted no trabaje. No le ponga tan alto. Un Honda Civic 2015, en un sitio que usted nunca llegó a Sonata. ¿Eh? 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 Entonces, usted llama la atención. Ahora, si usted hace así, se compra un Sonata, va guardando su dinero, hay paso. ¿Eh? Hasta si hay Uber, se pone. Ah, no, eso le está pagando 9000 pesos mensuales. ¿Qué le está pagando a Sonata? Ahí está pagando su carrito. Aunque usted esté clavado. Pero no va a levantar esa sospecha. Claro. Pero estos días, ahí yo vi uno con una Mercedes. Y la casa de ahí no tiene tres habitaciones. Un Mercedes. Una guagua Mercedes. ¿Tú entiendes? Un vehículo que... Esos vehículos que... Entonces... Se atrapa el mantenimiento. Viene la mujer de las calles. Y lo pone rápido. O al salón le dan 5000. Para que tengo que hacer en la discoteca. En la discoteca, no. Ahora es en las esquinas, porque la discoteca está encerrada. En las esquinas, usted nunca bebió gromo caro. Y usted al corillo le está comprando 5 gols. Pero suerte, usted que la vea. No, no. Una villa. A veces se van para una villa. Ahora se van para una villa. Oye, Néstor Floo se llevó a los tígeres en la esquina para una villa. A la vacuna. Tienen una semana para allá. ¿Y quién? ¿Y de dónde Néstor Floo sacó quieto? Sí. ¿Eh? ¿Y de Néstor Floo que hay un BMW? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Es muchacho. Pues muchacho la cancioncita no ha sonado. ¿Tú ya no están en Spotify? Y es muchacho que tiene un BMW. De una vez, porque hasta el que no es chimoso. Pero ahora, eso es en el caso del tipo que se deja ver. Ahora, las mujeres. Claro. Viene porque siempre en los barrios, en los sectores, hay una tipa que se ha superado porque ha tenido un paio de chulitos y se ve bien. El promotor. El promotor. El promotor. Por ahí. Las libres de costillitas son como a siete mil pesos. Casa de campo. Con mi bebé. Y bebé, ay, que todavía está prietecito de sol. Con mi bebé. Entonces, usted tiene que tener, ¿eh? Ay, Dios, pues. No hay que meter la llave. No tiene llave, bebé. Dos horas. Dos horas yo ahí. Ese muchacho tiene una mente fresquecita. Eso no tiene nada. Nada de problema. Yo tengo mi problema, Neto. Yo tengo mi problema. Los problemas de ahí se pagan solos. Que hay un voucher que le mandan. Se descontaron tanto. Que no es que tú tienes un cobrador. Seguimos con las mujeres, las mujeres. Entonces, las mujeres vienen, Neto. Las mujeres vienen en chisme y los tiran. Y compran siempre esos trajes de baño y vainas. Como ya tienen el cuerpo hecho. Y un gimnasio que van los dos. Sí, van. Muchachos nunca. Muchachos ya se van. No, no, no. Porque ella, en cierto modo, no sube fotos del tipo. Porque el tipo siempre, casualmente, tiene unos tatuajes aquí. Y ella tiene, el tipo te la abraza a ella. ¿De quién es el tatuaje? Ajá. Se lo sabe. Y va el coño con un reloj. Ah, pues es fulanito. Ah, pues es que le está vaqueando a ella. Entonces, viene la que está despechada. Que le aguantó toda la hambre, el chamaquito. Y galleta borracha en los sitios. Y viene y le escribe. No, mi esposo está bien conmigo aquí acostado. No tiene que levantarse. Porque él trabaja desde una computadora. Él va a estar todo el mundo más grande. Quiere hacerte rico. Entonces, otra cosa que se delata a los tejeteros. Suben frases motivadoras. Si tú quieres ser grande, piensa en grande. Entonces, suben una foto bien peladito. Mira, tú. Fumando, ¿cómo se llama? Vape. Y vape, vape ese. El aparatico ese. Tú, mira, me despeitaste. Me despeitaste. Vape. Ey. Se dan los cortes ya con nuestro amigo Brooklyn. Y pa, y se ponen alante del carro. Me despeitaste una inquietud con un amigo mío. Yo lo voy a chequear ahorita. Que así mismo es. Pone una manilla y una taza de café. Sí. Y dice. Y dice. Buenos días. El que madruga, Dios lo ayuda. Solo en la roja. Hay como 20 mil. Te lo voy a mandar ahorita para que tú lo veas. Yo le pido a Dios que lo cuida y lo proteja. Y pone en esta parte de que. Ustedes son empleados. No, no, no. Nunca, ok. Nunca empleado. Siempre tu propio jefe. Ey, 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 ey. Esa es, esa es. Ey, ey, te gustó eso, te gustó eso. Oye. Velo ahí. Velo ahí a las 7 y 20. Sí. Oye, a las 7 y 20. En una presa. Sí. El carro ahí a las 7 y 20. El que no se arriesga, no gana. Sí, sí, sí. Con esto que desqueda. Sí, sí. Y con una corona. Neto, neto, neto. Y los lunes van a la barbería. Todos los días. Sí, sí, sí. Ellos se arreglan casi diario. No, cada cuatro días. No, cada cuatro. Menos de ahí. No, no, cada cuatro días. Menos de ahí. Y van pa. Y siempre se hacen unos peinados, tú sabes. Y con el va fumando así, con el humo. Fumando. No creo en amigos. Pablo Escobar. Esa es la vida de ellos. La vida de ellos. Y entonces vienen pa. Y usan unos suetecitos. No, no. Perdón. Juan Manuel, no eres tú. Tú eres mío. Tú sabes, pegaditos con los pantalones Adidas. Con los pantalones Adidas. Y la Yeezy. Y se paran ahí con una cerveza alante. Con una pequeña. Así mismo es. Beben siempre el corona. Porque tela es para gente fina. Usted no bebe con tela. Eso es para gente fina. Eso es porque él la bebe. Y la muchachita se ve con dos millones. Este muchachito se ve con un millón y medio de él. En la habitación de él. No, yo estoy diciendo que ellos no beben en el tele. Eso es muy fino, neto, para ellos. Ellos lo que beben es corona. Y con esa corona te la presentan ahí. Ahí no hay más. Sí. Es que ellos no son pobres. Y explotando, ¿cuál? Entonces, llega un momento. Por ejemplo, en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes vieron la película American Gaston. De Descent Washington. ¿Tú sabes cómo el FBI supo que Frank Lucas... Por el traje que llevó a la pelea de Mohamed Ali. De Mohamed Ali en ese tiempo. Él no levantaba sospechas a nadie. Él decía que... Y la esposa le regaló ese traje. Y él poniéndoselo, como que le preguntan. No es muy extravagante para mí. Sí. Y se lo puso ahí inmediatamente. Le levantó la sospecha. Le levantó la sospecha. Porque en Estados Unidos es eso. Si tú compraste algo muy grande. Dicen, vean, ¿de dónde este tipo tiene tu traje? Te chequean el crédito. Te chequean de una vez. Vean acá. Chequean a la gente. Entonces, en la película American Gaston pasa eso. Cuando él compró eso. El tipo lo vio. Él agarró el abrigo. Y lo prendió en fuego él mismo. Lo quemó. ¿Por qué? Porque se le contó a él que la FBI supiera. Se pusieron para él. Porque la gente se pone para él. Y aquí no. Aquí es la movie en play. En play. En play. En play. Y hay mucha. Hay gente involucrada fuerte ahí. En ese ámbito. Porque hay unos detenidos que. Han salido mucho Instagram. Ay. Habla tú. Porque tú eres que puede poner un abogado. No, no, no. Pero ¿con qué fue eso? Lo mío de oficio. ¿Con qué fue eso? Fuego yo. Y ni de oficio aparece. Fuera de cámara. Te voy a decir cuál fue el corito que es más grande. Fuerte. Adiós. Adiós. Guau. Vamos a una pausa. Y cuando retornemos. Tenemos. Tenemos.